del Monterrey. Amarillo, pues. Sale. 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 Luxtre Gutiérrez tendrá proactiva por 10 años más. Capitán Luis Abidal y Rinconchamula, los únicos considerados en la municipalización, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Capitán Luis Abidal y Rinconchamula, los únicos considerados en la municipalización, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Hoy inicia a funciones el Sistema Nacional Anticorrupción. Guaduel Velasco Cuello coloca la primera piedra de la nueva unidad deportiva en Comitán de Domínguez. ¿Qué te volvió? Es un placer saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 19 de julio del 2017. Yo soy Carlos César Noñez Martínez. Estas son las noticias al momento de este video Cuarto Poder. Un placer saludarlos. Pero pues en unos momentos más allá en el Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, así se le conoce, pero está en el municipio de Chiapa de Corzo. Se va a llevar a cabo la inauguración de la ruta Tuxtla Gutiérrez Oaxaca-Villa Hermosa. Una nueva línea aérea. Esto va a ser en la sala C de la terminal del Aeropuerto Internacional Ángel Alvino Corzo. Un nuevo vuelo aéreo se inaugura hoy, pues en unos minutos más, aquí en el Aeropuerto Internacional Ángel Alvino Corzo. La ruta será Tuxtla Gutiérrez Oaxaca-Villa Hermosa para aquellos que les gusta viajar o que viajan también por necesidad de alguna actividad. O cuando uno no lo desea, pero también sucede, cuando hay que viajar también por urgencia médica a cualquier punto del país. Y a tener la conexión Villahermosa-Oaxaca-México o México-Oaxaca-Túxtla Gutiérrez-Villa Hermosa para sus movimientos. Tuxtla Gutiérrez-Oaxaca-Villa Hermosa, una nueva ruta aérea que va a conectar todo el sureste de la República. Muchos quisiéramos ir. Vamos a la información que le hemos preparado el día de hoy. Tuxtla Gutiérrez es un destino de estancia y no de paso. Tuxtla Gutiérrez tiene las características y atractivos turísticos para convertirse en un destino de estancia y no solamente de paso. Aseguró en entrevista el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro, Alfonso Cruz Niño. El dirigente de esta asociación resaltó que la capital cuenta con los museos necesarios para los visitantes nacionales y extranjeros, así como los atractivos que se tienen en la zona conurbada como son el Cristo de Copoya, el Centro Turístico, la Cima de las Cotorras en Coita, el Cañón del Sumidero en Chiapa de Corzo y el Chorreadero, el Chiflón, por mencionar algunos. Agregó que para este verano ya se tiene una reserva de entre el 40 y 42 por ciento. Fijas, por lo menos aquí en Tuxtla Gutiérrez se estaría hablando de alrededor de 5.000 habitaciones, destacó el empresario hotelero. Para esta temporada de vacaciones en la capital chiapaneca esperan alcanzar por lo menos una ocupación hotelera de entre 2.500 y 2.800 habitaciones, lo que representa un 42 por ciento aproximadamente. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Jara Alflores. En la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, suspendió momentáneamente dos órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa por cinco delitos que no son graves. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, la jueza admitió a trámite la demanda de garantía 614 de banal 2017 del exgobernador Veracruzano, la cual presentó, recién llegó, extraditado al país. Los mandatos de captura, dice, fueron liberados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, especulado, tráfico de influencia, coalición, y ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio, ni en el actual, ni en el anterior sistema de noticia penal. O sea, todos estos presiones y ninguno de los cuales prevé la prisión preventiva de oficio, ni en el actual. De acuerdo con la prensa, la juez Robledo Magaña fijó a Duarte el pago de una garantía de 6 mil pesos, 6 mil pesos, para que continúe vigente la suspensión provisional. Acordó celebrar el próximo 25 de julio la audiencia donde determinará si concede la suspensión definitiva. Para el 3 de agosto se tiene prevista la audiencia constitucional y a partir de ese momento podría emitir su sentencia de amparo. Javier Duarte llegó ayer a México tras ser extraditado desde Guatemala para enfrentar cargos de corrupción por delitos presuntamente cometidos mientras fue gobernador de Estado de Veracruzano. Ese es uno. Digamos que ya ganó dos amparos, fue provisional. Ese es uno. Y este es otro, Roberto Borges, que fue detenido en Panamá, que es el exgobernador de Quintana Roo. Y este es otro, Roberto Borges presentó su primera demanda de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o comparecencia girada en su contra. Ciro Carrera Santiago, juez quinto de distrito de Quintana Roo, que concedió en Cancún, admitió el pasado viernes el juicio de garantías promovido por el espriista y le concedió la suspensión provisional contra los actos que reclama, según información del Consejo de la Judicatura Federal. Para que dicha protección sea vigente, le impuso el pago de una garantía de 59 mil pesos. Este ya es más fuerte. El Duarte fue de 6 mil, este es de 59 mil pesos, según los acuerdos publicados por el juzgado sobre el amparo 1096 de Gonal 2017. Borges fue detenido el 5 de junio y se encuentra preso en Panamá, sujeto a un juicio de extradición con base en una orden de captura de un juez de control federal del Estado de México por el delito de lavado de dinero. Y otro que dice que también ya se está imparando en Francia para que no se ha extraditado a México, es Tomás Jarlitón Rubalcaba, el ex gobernador de Tamaulipas, a quien lo acusan aquí en México por lavado de dinero de violencia organizada y presuntos nexos con el narcotráfico y por ese delito también nexos con el narcotráfico, lo reclaman allá y en los Estados Unidos. Ya todo el mundo se está imparando, ahorita están suspendidos los procesos, algunos de ellos en el caso de Borges y de Quintana Roo y en el caso de Javier Varte de Choa de Veracruz. Entonces, ¿para qué tanto lío, para qué tanto argüende de extraditarlos si aquí la justicia es muy benévola con estos delincuentes? Vamos a otra información, el 50% de espectaculares sin regulación en Tuxtla Gutiérrez. De los 2.000 anuncios que se encuentran en la vía pública de Tuxtla Gutiérrez, el 50% no están regularizados, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano, José Alberto Colmenares Guillén. En este sentido, precisó que muchos de ellos se encuentran con estructuras dañadas, situación que aunada a las fuertes vientos, provoca que los anuncios se vengan abajo, poniendo en riesgo a la población. Mencionó que ha iniciado un proceso de regularización de los anuncios en la capital, sin embargo, muchas veces el ciudadano lo establece, sin autorización de la dependencia, y hasta la ciudadanía establece una denuncia, las autoridades clausuran el anuncio. Todo anuncio debe ser regularizado año con año, pero la ciudadanía, en la mayoría de las ocasiones, solo paga una vez la vigencia del anuncio, detalló el líder municipal, estableció que el reglamento se indica que en la zona centro está prohibido establecer anuncios por estar ubicado en las zonas A y B, debido a que constituyen el espacio tradicional de encuentro, integración, identidad y sociabilidad de la población urbana, y a pesar de esto, los ciudadanos han establecido en esa zona muchos anuncios. Con información de Andrea Tavera para TV Noticias de Cuarto Poder. Tiene razón mis compañeros aquí en el estudio, comparto su opinión. Dice, han metido a la cárcel algunos que se han robado algún dulce, algún dulce fresco de alguna tienda, y están presos. Miren estos delincuentes que se han robado millones de pesos de los estados y municipios, prácticamente, en una tienda, tranquilamente los traen hasta el avión de lujo, se extraditan y resulta que ganan los amparos. Y dijera, como dice un compañero aquí, como dijera su abuelita, si vas a robar, roba bastante, ¿no? Si quedas libre y tienes, con el mismo dinero que te robas al pueblo, como dios, la puedes pagar, y quedas libre. Ese es el nuevo sistema de la justicia penal. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la semana informó en las últimas horas que las playas de Chiapas se encuentran entre las más limpias del país, y por lo tanto son aptas para el turismo en estas últimas horas de verano. Las playas de Chiapas se encuentran entre las más limpias del país, y te corrode y ya se faltan para una buena remojada de agua de sal para quitárselos al agua. Dice la información que luego de hacer los muestreos y estudios de laboratorio en Playa Linda, las escolleras, Boca del Cielo, Polarista y Esteros, esto en el mismo costo se conozco del Estado, concluyó que el litoral chapaneco presenta mínimos históricos en terococos, dice, en cada 100 mililitros de agua, y que esos resultados son los más bajos en el país. Así que, están limpias nuestras playas, si va usted a visitar cualquier lugar, usted como chapaneco, como mexicano extranjero, nuestras playas están listas. Bienvenidos a esta temporada de vacaciones, y aquí lo recibimos con los brazos abiertos, porque vienen de divisas y generan economía para los estados, principalmente para los estadores de servicios turísticos. En otra información, Tusta Gutiérrez, para acabarla de amolar y lamentablemente, Tusta Gutiérrez tendrá a Proactiva por 10 años. En otra información, Tusta Gutiérrez... A pesar de las diferentes pruebas de contaminación presentes a diversas instancias sobre la turbiedad de un afluente de un predio particular por la empresa Proactiva, esta podría quedarse 10 años más al existir omisiones por parte de dependencias ambientales, indicó Héctor Montesinos Cano. Durante la reunión de trabajo para tratar la problemática del río Suchiapa, Montesinos Cano expuso a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una visita ciudadana a las celdas de almacenamiento de basura de Proactiva y coordinar acciones conjuntas entre las dependencias ambientales contra esta empresa. El único que se pronunció fue el procurador ambiental del estado, Jesús Guillén Gordillo, quien aceptó que sí existe contaminación, que hay mal manejo, pero dijo que sus acciones son administrativas, lo que indica que no hay un brazo coercitivo, expuso Montesinos Cano. La región agregó que con sanciones administrativas se refieren a multas económicas, puso como ejemplo que podrían multar a Proactiva por la contaminación de 20 mil salarios mínimos máximo. Si cada uno de ellos equivale a 80.4 pesos, entonces serían 1.608.000 pesos, una cantidad mínima para una empresa internacional, aseveró durante dicha reunión los representantes de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural no tocaron el tema de Proactiva, solamente se limitaron a proponer la reforestación de 2.500 árboles sobre los márgenes del río Suchiapa para detener su contaminación. Montesinos mencionó también que las 16 demandas presentadas por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez contra la empresa recolectora de basura han sido desechadas por los órganos judiciales debido a las inconsistencias de las mismas. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotengal. Se encuentra uno cada noticia que dice o no. Cada país tiene su forma de actuar y de pensar de acuerdo a las leyes. Mire, allá en Montevideo, Uruguay, tres años y medio después de aprobada la ley que regula la producción y comercialización del cannabis en Uruguay, el miércoles, o sea hoy, algunas farmacias comenzaron la venta libre y directa de marihuana a los consumidores. Los 4.959 usuarios registrados hasta ahora podrán adquirir el cannabis oficial en cualquiera de los 16 locales adheridos que dispensarán, dice, paquetes sellados de 5 gramos de cannabis a 6.5 dólares cada uno a fin de competir, dice, con el mercado informal donde predomina un producto infectado de baja calidad y alto precio. Así que, en las farmacias de Uruguay, ya puede usted tener libremente su marihuana. Vamos a otro tema, colonos. Están a la espera de que autoridades municipales arreglen sus drenajes. Yo creo que también en las calles. Tras seis meses de convivir con Aguas Negras dentro de su hogar, Don Mario fue atendido por autoridades municipales hace aproximadamente 15 días. Sin embargo, la pipa que ayudó a sacar el agua sucia dejó de acudir. Esto se deriva de la saturación de una tubería de drenaje, la cual autoridades de ayuntamientos se comprometieron a arreglar en el mes de agosto. Otros vecinos también presentan saturación en sus inodoros, emanación de olores fétidos, problemas que las autoridades voltearon a ver desde que los habitantes cerraron la vialidad vehicular de la cuadra, es decir, de la avenida Séptima Norte, entre Séptima y Octavo Oriente del centro de Tuxtla Gutiérrez. Aseguraron que hace unos 15 días, autoridades del Ayuntamiento Capitalino y del Sistema Municipal de Agua Potable de Alcantarillado, Mapa, acudieron al lugar para realizar una minuta donde se estipularon las denuncias y también las posteriores soluciones. Algunos de los colonos se limitaron a denunciar sus problemas, otros, los más graves, señalaron los constantes problemas con su inodoro que no pueden utilizar todo el tiempo. Recordaron que a partir de la repavimentación de dicha calle se insertó un dren pluvial, el cual saturó con piedras y basura el sistema de drenaje. Derivado de esto, Don Mario fue el más afectado de todos, convivió con aguas negras de drenaje por alrededor de seis meses. Cuando comenzaron las precipitaciones, aguas negras salían a flote sobre su piso de casa, inmunándolo hasta por 30 centímetros de profundidad. Cuando comenzaron las precipitaciones, para tener noticias de cuarto poder, no hay psicoteca. Lo que tanto ha deseado la ciudadanía de este país entra en funciones el día de hoy. El Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor hoy, aunque incompleto. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pichar, dice que a pesar de ello, no están atados de manos y aún con resistencias, el mecanismo va en camino. El sistema inicia con incumplimientos del Senado en nombrar al fiscal anticorrupción y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que investigarán y sancionarán los delitos. Además, las 32 entidades del país no cumplieron con la... Ahí dice, ¿eh? Las 32 entidades del país no cumplieron con la armonización de sus constituciones y leyes locales cuyo plazo venció ayer. Las 32 entidades del país no cumplieron con la armonización de las instituciones y leyes locales en los 32. Un seguimiento de la Secretaría de la Función Pública señala que apenas 5 de las 32 entidades federativas registraron un mayor avance en sus normas. Fueron Querétaro, Sonora, Nayarit, Chiapas y Puebla. Avances. Registraron un mayor avance en sus normas. Arrancó los trabajos de una sala auxiliar especializada en corrupción que recibirá temporalmente las denuncias ante la falta de ratificación de los magistrados. Así que los moches, los diezmos y los pacobonos, si usted le consta denuncias para que esta nueva institución, el Sistema contra la Corrupción, los investigue, que a lo mejor los ampare como está sucediendo ahorita con los Duartes, con los nuevas instituciones, Borges y con los Yarrin. Otra información, infracciones por no traer placas nuevas. Continúa. Continúan los operativos en la capital chiapaneca en contra de aquellos automovilistas que no han realizado su canje de placas. Luego de que el pasado lunes inició el operativo conjunto entre la Secretaría de Hacienda, Tránsito del Estado y Tránsito Municipal con la finalidad de invitar a la ciudadanía a realizar el cambio de placas, este martes las acciones continuaron. De acuerdo al personal entrevistado en el lugar de los operativos quienes omitieron su nombre por seguridad manifestaron que existe un padrón de 800 mil vehículos en Chiapas, de los cuales más del 75% adeudan tenencia vehicular y no cuentan con las placas de este ejercicio. Los automovilistas entrevistados manifestaron su molestia por este operativo y aseguran que no es el momento para exigir estos cobros ya que existe una crisis económica no solo en Chiapas, sino en el país. Y para TVO Noticias al momento de cuarto poder, Jara al Flores. Pues si hay crisis económica y cómo le van a hacer sacarle, ¿cómo dicen? Sacarle sangre a la tierra o a la piedra. Pues si hay crisis económica, ¿cómo le van a hacer? Tienen dinero, no hay dinero y encima les hacen este operativo y los operativos ¿saben quién los hace? Los agentes de tránsito en patrullas y motopatrullas sin placa con permiso provisional y los operativos ¿saben quién los hace? Los agentes de tránsito en patrullas tú no has pagado tu tenencia no, mira no has hecho tu emplacamiento oiga, pero si usted no, pero yo soy la autoridad yo traigo un informe yo puedo hacer lo que quiera tú no has pagado todos parejos o todos chiboludos como decían anteriormente. Entonces, vamos a ver las fotografías por cierto dijeron que era aquí en Tuxta Gutiérrez que se había despistado un avión de lo México ayer a la una sí, a la una veinte de la tarde pero no es en el aeropuerto de la ciudad de México que sucedió este descarglamiento y ahí vemos el cuerpo bombero haciendo su chamba y los pasajeros por la parte de adelante lateral descendiendo del avión por cualquier situación no se informa más a detalle las razones de este despistamiento y algunos despistados los subieron a las redes sociales y dijeron que era aquí en el aeropuerto de Tuxta Gutiérrez pero no y ya analizando con el Inge que también algún tiempo vivió en el Ciudad de México y ya se ve el cerro del Chiquihuite y se ven las antenas de transmisiones de las empresas de televisión y telefonía allá del rumbo de Zaragoza y se ven las antenas en el oriente de la Ciudad de México y ahí estamos viendo esta imagen de este avión que se despistó ayer a la 1.20 de la tarde decían que había mucho aire efectivamente ah que tenía mucho aire pues aquí necesitamos inflar mal allá ante los vehículos porque pues si no se ponchan en los baches que existen pero allá no se supone que no hay baches en las pistas aquí necesitamos inflar mal allá ante los vehículos internacional de la Ciudad de México otra ahí está lo que le decíamos miren hasta encuachados van los agentes de tránsito todos gorditos por cierto sin protección sin casco hasta encuachados y sin placas ni siquiera permisos ni siquiera placa particular ni las oficieras nada y si están los agentes de tránsito de Tusta ni siquiera permiten se nos quedan haciendo el operativo para decirle a usted que tiene que cambiar sus placas viejas por una pero bueno solo aquí suceden esas cosas vamos a otra ah bueno este fue ayer un caos vehicular que se suscitó en el libramiento norte a la altura de la calle central en la parte alta en los carriles digamos de alta un accidente un choque por alcance ya que pues no respetamos también el reglamento de tránsito que establece una distancia de 3 metros entre vehículos y vamos muy pegaditos uno le pegó al otro y se provocó un caos vehicular el día de ayer por ahí de la 1 a 2 de la tarde muy pegaditos uno más es todo bueno déjeme comentarle por qué solo los de tapachula son entrones y nosotros no dice la información que las fallas y mal servicio tanto en llamadas como el servicio de internet de parte de la empresa teléfonos de México son cada vez más frecuentes a pesar de los reportes en los que el usuario afectado tiene que insistir hasta 10 veces antes de que las operadoras puedan atenderlos estas se lo dan largas y no solucionan bien los problemas derivado de esto de este pésimo servicio de teléfonos de México el día de ayer una protesta en las instalaciones de Telmex donde uno de los afectados cansado de los engaños de la empresa con número de teléfono de tapachula y terminación 425 acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor para denunciar la falta de atención la oficina de la Profeco una larga cola con 10 personas esperaba ser atendida 8 de los usuarios tenían el mismo problema el pésimo servicio de teléfonos que abusa de las personas que tienen contrato porque aún hay sectores que los tienen monopolizados así que tapachula ya protesta en contra de los pésimos servicios de teléfonos de México y aquí cuando aquí se escucha un ruidero cuando se está hablando por teléfono por la mala calidad del servicio igual el internet se va cada rato y efectivamente también aquí en Tostalutier la atención es pésima desde el grupo de operadoras cuando usted reporta esta situación vamos a otro asunto sí déjenme decirles que ando viendo vamos a los partidos hoy va a jugar Estados Unidos ¿no? sí déjenme decirles en la Copa Oro va a jugar Estados Unidos el día de hoy los partidos hoy va a jugar va a jugar a ver miércoles sí hoy Costa Rica Panamá a las 5 de la tarde Estados Unidos contra El Salvador a las 8 de la noche son los dos partidos de la Copa Oro repito Costa Rica Panamá juegan a las 5 de la tarde Estados Unidos El Salvador a las 8 de la noche para mañana jueves 20 de julio Jamaica y Canadá se van a enfrentar a las 6.30 de la tarde y México contra Honduras a las 9.30 de la noche no se equivoquen 9.30 de la noche va a jugar México contra Honduras en la famosa Copa Oro de la Conquería y para mayor información deportiva estamos compañeros con los deportes locales estatales se disputó la jornada 6 del torneo de Copa de la Liga de Fútbol y al término de esta Deportivo Brasil se posiciona como líder de la clasificación a lograr su quinta victoria derrotando por apretado marcador de 3-2 a su similar de banco de sangre las acciones se desarrollaron en la cancha de fútbol rápido del Parque del Oriente aunque el conjunto brasileño batalló para sacar el resultado al final se impuso con anotaciones de Gabriel Carrillo Carlos Ruiz y Daniel Penagos para TVO Deportes de Puerto Poder informó Mari Carmen Vázquez una vez concluida la jornada 8 de la Liga de Fútbol 7 entera TMX los equipos de Atlas Monterrey y Querétaro lograron salir con la victoria en sus respectivos compromisos en la cancha sintética de Sears para continuar en la parte alta de la clasificación en el primer juego se enfrentaron Querétaro y Leones Negros en un duelo disparejo en el que Gallos aprovechó el mal momento de los Melenudos y dominó desde el inicio para salir con la victoria con un marcador amplio de 10 a 1 por otro lado Cholos llega con set de revancha ante Jaguares Negros y logró el triunfo después de no haber concretado el juego la semana anterior ante los Chiapanecos quienes en el último minuto lograron darle la vuelta al marcador para dejarlo 5 a 4 en los últimos encuentros Atlas se impuso 8 a 6 ante Jaguares de Chiapas para reafirmar su lugar en la cima mientras Tigres llegó motivado y derrotó 4 a 2 a los universitarios para cerrar la jornada para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga el club de corredores de Cañahueca en conjunto con el club Amigos del Parque La Gloria llevarán a cabo el próximo 30 de julio a las 8 de la mañana la carrera pedestre adopta un parque con una distancia de 7.5 kilómetros a recorrer evento que fue anunciado este martes ante los medios de comunicación las inscripciones se pueden realizar en el parque Cañahueca en el módulo de Lupita de 8 a 20 horas a partir de este día así como en el Parque La Gloria y Fundamat el costo de los boletos es de 100 pesos y el cual será destinado para la compra de coas palas carretillas y pinturas para la mejora del Parque La Gloria para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez el equipo Tuxla Fútbol Club continúa con su pretemporada rumbo al inicio del torneo de la Serie A de la Liga Premier donde mantiene sesiones de entrenamientos de lunes a sábado en la cancha sintética de Salvador Cabañas junto a las instalaciones del estadio Víctor Manuel Reiner los dirigidos por Ignacio Negrete se acoplan cada vez más al esquema de juego que pide el entrenador y hasta el momento mantienen el plantel al 90% con jugadores chapanecos esperando sus próximos encuentros de preparación con equipos de la Serie A y de la Liga de Ascenso para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga como es otra información ante la crisis económica y las consecuencias que esto trae transportistas ofrecen descuento del 50 y 25% como es otra información ante la crisis económica y las ofrecen empresas de transporte terrestre de pasajeros descuentos del 50 y 25% para estas vacaciones de verano para estudiantes niños y adultos mayores así como maestros informó Máximo García de la Sierra gerente de operaciones de ómnibus Cristóbal Colón para hacer efectivo los interesados tendrán que acreditar su carácter ante los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros mediante la exhibición de la credencial de estudiante o maestro vigente o en su defecto a través de la constancia educativa que para el efecto expida la escuela a la que pertenezcan ambos documentos deberán contar con el nombre y sello de la escuela nombre y fotografía del titular y en su caso número de cuenta o matrícula aclaró que los descuentos son exclusivos para las instituciones educativas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública agregó que en esta temporada los pacientes viajan primordialmente hacia la península mexicana a lugares como Cancún y Mérida así como la Ciudad de México García de la Sierra agregó que dependiendo del destino el costo del boleto oscila entre los 700 y 1100 pesos sin embargo existen promociones para los vacacionistas interesados por compra anticipada para TVO noticia al momento de cuarto poder Jara al Flores aproveche este descuento del 50% y 25% que están dando las líneas de corto y largo recorrido en Chiapas para recuperarse porque está dura la crisis económica lluvias afectan productos de verduras a causa de excelentes pluviales en la temporada de lluvias la producción de frutas y verduras ha resultado afectada ocasionando un repunte en sus precios este es el caso del fitomate que alcanzó los 30 pesos por kilogramo al respecto el dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Junta Carlos Humberto Luna López precisó que áreas de los campos agrícolas de la entidad se encuentran afectados por inundaciones en los sembradíos ocasionando una afectación importante en la economía de los productores precisó que actualmente se está produciendo menos producto a raíz de que algunos han sufrido afectaciones por las precipitaciones ya que los insumos no tienen las mismas características lo que ocasiona que su proceso de descomposición sea más rápido verduras como el jitomate aguacate cebolla se escasea y se maltrata por lo que las temporadas de lluvia no resultan favorables para la producción afirmó el líder estatal ante esto mencionó que es necesario el apoyo a los productores a través de programas a nivel nacional la entidad chapanéca ha sido un estado que por su capacidad de producción y distribución ha hecho importantes aportaciones con información de Andrea Tavera para TV Noticias de Cuarto Poder bueno ojalá que el problema de lluvias afecta y esto ha provocado también que haya ojalá que los grandes centros comerciales compren a buen precio el producto agropecuario que aquí se cultiva en las comunidades y municipios de la entidad eso es una ganancia aunque nosotros los consumidores nos cuesta un poquito caro porque vivir en la ciudad tiene su precio entonces ojalá para el sector rural del estado esto sea importante pero usted tiene otra información 100 mil productores realizan gestiones ante la saga autoridades de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación adelantaron que al menos 150 mil cafeticultores en Chiapas se beneficiarán con el programa integral de atención al café informó en entrevista el director de Fomento Agrícola de Zagarpa Santiago Arguello Campos yo espero que en promedio estaremos atendiendo cerca de 100 mil a 150 mil productores en el estado que eso es cerca de un 90% de lo que existe hoy en el estado en el marco de la primera asamblea estatal del sistema producto café en el estado de Chiapas que aglutina a 216 organizaciones y más de 95 grupos de trabajo en conjunto un total de 96 mil productores de café en el estado el funcionario adelantó que existe un compromiso del ejecutivo federal para este sector agregó que en dependencias como Zagarpa el instituto del café de Chiapas y a través de la comisión de desarrollo de los pueblos indígenas se abrieron diversas ventanillas para diferentes poblaciones objetivo donde están siendo atendidos los productores tenía más de 15 años que no se atendía el tema café como hoy se está atendiendo de manera integral con transferencia de tecnología con asistencia técnica incluyendo promotores comunitarios en zonas indígenas viveros certificados con materiales genéticos de élite campañas sanitarias integradas donde las mecánicas operativas las estamos consensuando con los productores de café de esta manera dijo el funcionario federal se sientan las bases para hacer el programa integral de atención del café una política transeccional para alcanzar la producción nacional de 15 millones de sacos como lo anunció el subsecretario Jorge Narváez en Medellín Colombia en el marco del foro mundial de café taleros que se realizó la semana pasada con imágenes de Marcos Osorio para TVO noticia de cuarto poder informó Harald Salín empresarios empresarios y colegios se encuentran implementando códigos de ética para evitar actos de impunidad se prevé que sea para el próximo año cuando el sistema nacional de anticorrupción se implemente en la entidad afirmó la confederación patronal de la república mexicana coparmex al respecto el presidente de esta institución Enoque Gutiérrez Cruz afirmó que actualmente la entidad no cuenta con un recurso destinado entes de la Suprema Corte de Justicia del Estado y estrategias para que este sistema se implementa a corto plazo por ello precisó que es necesario la implementación de una reforma constitucional y legal que resulte autónoma independiente y eficaz además de recursos que aseguran independencia y fusionamiento de los comités de participación ciudadana y los sistemas locales anticorrupción asimismo reformas legislativas que incluyen leyes adquisiciones y obras públicas con la finalidad de disminuir actos que pudieran estar frenando el desarrollo de la entidad indicó que este miércoles entrará en operación el sistema nacional anticorrupción a nivel nacional en el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera distinta y amplia esta problemática con la información andrea para tv noticias de cuarto poder son campañas de crecimiento por dicho de campañas políticas que nunca van a cumplir este asunto se suscita ya en Simojovel señalan incumplimiento en apoyo de vivienda presidente municipal habitantes del municipio de Simojovel siguen a la espera de que el alcalde de este poblado Ángel Iván Hidalgo Morales cumpla con la entrega de 375 apoyos de mejoramiento de vivienda que durante su campaña se comprometió a entregar en rueda de prensa denunciaron también que el presidente municipal hizo el compromiso de adquirir predios para que familias de escasos recursos tuvieran un lugar donde vivir y hasta el momento con ninguna de las promesas ha cumplido y a pesar de las constantes manifestaciones dentro de la cabecera municipal sus demandas no son atendidas son varias fechas en que nos trae de un lado para otro pero no se resuelve nada no hay nada en concreto las demandas más apremiantes aparte de las viviendas es el camino a la comunidad del porvenir que desde hace años se viene gestionando sin que haya solución indicó Alberto Amador Gómez Díaz integrante de Antorcha Campesina en Chiapas agregó que algunas ocasiones han sido atendidos por la autoridad municipal pero no les dicen cuando precisamente van a resolverles estas demandas los inconformes agregaron que la denuncia carretera es la más añeja de todas y que distintas administraciones han hecho caso omiso a esta petición cabe señalar que en lo que va del año distintas organizaciones sociales se han manifestado en la cabecera municipal por denuncias de inseguridad falta de obras públicas e incumplimiento de compromisos en campaña para TV Noticias de Cuarto Poder no es psicotencal Capitán Luis Abidal y Rincón Chamula los únicos considerados en la municipalización dice Eduardo Ramírez Aguilar Eduardo Ramírez Aguilar presidente del Congreso del Estado mencionó que dado a las condiciones jurídicas hasta el momento las únicas dos localidades que se encuentran consideradas en el proceso de municipalización son Capitán Luis Abidal de Siltepec y Rincón Chamula de Pueblo Nuevo Solista Huacán lo anterior después de que Eduardo Ramírez turnara en días pasados a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado la iniciativa de reforma constitucional que busca la creación de estos dos nuevos municipios para Chiapas misma que aún se encuentra pendiente en su aprobación y es que es importante destacar que estos ejidos que se pretenden crear son los que han cumplido en tiempo y forma con los requisitos legales necesarios para poder constituirse como municipios no se trata dijo de crear municipios por ocurrencia o por pensar que así conviene sino de sujetarse a una ley como es la recién creada ley de municipalización la cual establece los requisitos que por obligatoriedad deben cumplir aquellos ejidos o asentamientos que pretenden ser nuevos municipios el don Ramírez Aguilar manifestó que esto se hace sobre todo para que los municipios tengan una mayor eficacia en su administración y en la aplicación de sus recursos y lo que no nos han dicho es que si no le van a quitar recursos económicos que actualmente corresponden a los municipios establecidos al menos que tengan que pues ampliar el presupuesto para que estos nuevos municipios alcancen el propio de acuerdo a sus necesidades otra información hoy inicia sus funciones el sistema nacional ante corrupción hoy miércoles entrará en operación el sistema nacional anticorrupción mediante el cual se creó un conjunto de leyes e instituciones con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia la corrupción en México al concluir este martes el plazo de un año que se estableció en las normas del sistema publicadas en el diario oficial de la federación el 18 de julio del 2016 este sistema nacional anticorrupción debe iniciar su vigencia a partir de hoy 19 de julio la mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían aunque algunas de sus partes son nuevas como la fiscalía anticorrupción y el comité de participación ciudadana la creación del sistema implicó la modificación de siete leyes entre ellas la general de transparencia y acceso a la información la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la de responsabilidades administrativas asimismo se designó a un consejo consultivo encabezado por el comité de participación ciudadana con un secretario técnico participan también la auditoría superior de la federación la secretaría de la función pública el tribunal de justicia administrativa el consejo de la judicatura federal el INAI así como también el fiscal anticorrupción con información al momento para TV Noticias de Cuarto Poder el gobernador Manuel Velasco Cuello coloca la primera piedra de la nueva unidad deportiva en Comitán de Domínguez el gobernador Manuel Velasco Cuello colocó la primera piedra de la nueva unidad deportiva de Comitán de Domínguez una importante obra con la que se fomenta el deporte y se aleja a la niñez y juventud de vicios y malos hábitos acompañado de niñas niños y jóvenes el manatario agradeció al Issste por donar el terreno para la construcción de este centro deportivo que beneficiará a habitantes de Comitán y de la región Meseta Comiteca Tojolabal ante el delegado del Issste en Chepard Rafael Ceballos Cancino el secretario de obras públicas y comunicaciones Jorge Alberto Betancur Esponda y el presidente municipal Mario Antonio Guillén Domínguez el gobernador señaló que dicho espacio se suma a la construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva en otros municipios como son los parques Cañahueca Joyumayo y del Oriente en Tuxtla Gutiérrez los cerritos y ecoparque en Tapachula y los servicios deportivos municipales en San Cristóbal de las Casas en su primera etapa contará con trotapista canchas de frontón y de usos múltiples campo de fútbol 7 fútbol soccer gimnasio al aire libre sanitarios y una red de iluminación para que estos espacios puedan ser utilizados por las noches mientras que una segunda etapa se construirá otras canchas de fútbol 7 soccer tennis y paddle además del estacionamiento cabe mencionar que hasta hace poco en dicho espacio se realizaban partidos de fútbol llanero y aunque no contaba con las mejores condiciones semana a semana reunía a decenas de familias para disfrutar del deporte y la convivencia en su visita a Comitán de Domínguez el gobernador Velasco realizó un recorrido por la obra de centro de atención múltiple la cual atenderá a niñas y niños con discapacidad problemas motrices y autismo a través de personas especializadas pues ahí está esta obra esta gira de trabajo del gobernador Manuel Velasco Cuello si usted anda de visita por Chiapas o es chiapaneco y va a salir alguna parte fuera de la entidad vamos a conocer el clima en la República Mexicana El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 19 de julio para hoy se prevé ambiente muy caluroso en Baja California y Sonora por otra parte un canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del territorio y la onda tropical número 16 sobre el centro y sur del país originarán tormentas muy fuertes en Sonora Sinaloa Chihuahua Durango Michoacán Guerrero Oaxaca Veracruz Puebla y el Estado de México y el Estado de México ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Anticorrupción y armonización en estados. Conmemoran aniversario luctuoso de Benito Juárez García en el Congreso del Estado de Chiapas. Solo dos localidades podrían ser municipios, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Los transportistas ofrecen 50% de descuento en periodo vacacional. Allí en Comitán, Manuel Velasco Cuello coloca la primera piedra de la unidad deportiva, una nueva unidad deportiva para Comitán. En la contraportada aquí en Patria Nueva, en la capital, hieren a machetazos a hombre en riña. Para médicos de protección civil, trasladaron al herido en una ambulancia al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza para recibir atención especializada. Carrera pedestre, Club Caña Hueca, festejará su aniversario. Allí en Comitán también, accidente vial deja cinco personas lesionadas. Violento desalojo en un predio y mire usted, dice que la casa donde se establecía una familia fue destruida en su totalidad por los rijosos para evitar que se vuelvan a sentar en el lugar lamentable. Sinistro pasado, molestia por promesas políticas incumplidas de Pablo Salazar, publicado el martes 2 de mayo del 2006. En la sección de opinión hoy están mi compañero Alejandro Moguel Serrano, su servidor Carlos César Núñez Martínez, y Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, nuestro colaborador especial, el obispo de San Cristóbal de las Casas. Para mayor información que usted quiera consultar del día o edición atrasada, puede usted entrar a www.cuartopoder.com, ahí encuentra toda la información que usted quiera analizar o que no haya tenido tiempo de checar el día de hoy, pues hay otros temas, algunas noticias atrasadas que usted puede consultar. Bueno, miércoles 19 de julio de 2017, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Como siempre, le invitamos a que nos acompañe mañana de 9 a 10 de la mañana en nuestro espacio. Un saludo a los amigos de Facebook y redes sociales que se conectaron con nosotros, Carmen González, Alfredo de la Rosa, que todavía están conectados. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana los esperamos, por hoy es todo. Gracias. Muy buenos días. Tu diario Vivir.